Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo un vídeo diferente. Vamos a hacer un unboxing de este micro que acaba de llegar, que es el Snowball Ice. Así que bueno, sin más, ¡vamos allá! Este es un micro Plug & Play de la casa Blue. La idea es que se conecta directamente al ordenador por el puerto USB. No necesita ningún tipo de instalación, así que debería ser muy sencillo de instalar. Importante que es tanto para PC como para Mac. Nosotros utilizamos Mac. Es un micro muy popular. Tiene una puntuación de 4,5 sobre 5 de Amazon. Y sobre todo sus comentarios son que tiene muy buena relación calidad-precio. Y es que el precio está alrededor de los 60 euros en función de las ofertas que encontréis en Amazon. Vamos a empezar a abrir el paquete. Bien, lo primero que vemos ha llegado así, tal cual. Lo primero que vemos pues es esta parte de arriba del micro. Parece que hay un compartimiento que imagino que serán los cables. Esto es la base. Y aquí viene la parte del micro bastante bien protegida. Estoy un poco sorprendido porque pesa. Me había hecho la idea de que sería más ligero. Esto me transmite un poco de calidad, la verdad. Muy bien, aquí lo tenemos. Me gusta mucho, me gusta mucho el tacto, la sensación, el peso. Tiene un LED aquí que podéis ver también. Efectivamente no hay nada que hacer. Es plug and play. Simplemente conectándolo ya está disponible. Empezamos a grabar. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vamos a probar estas S. S, 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 s. T, 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 t. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vamos a probar estas S. S, 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 s. T, t, t. Me acerco mucho. Un, dos, tres. Un, dos, tres. A ver qué tal el ruido. Hola, hola, ahora estoy muy lejos. Me acerco mucho. Un, dos, tres. Un, dos, tres. A ver qué tal el ruido. Hola, hola, ahora estoy muy lejos. Pues muy bien. La verdad que la diferencia es bastante grande, lo cual me alegra, porque esto justifica la compra. Estoy muy contento. Creo que se nota especialmente en el eco. Yo, en la sala que estoy, pues hay un poco de eco. Creo que sin duda es una buena compra. Estoy contento de haber hecho este unboxing. Espero que os haya gustado. Estoy muy motivado en empezar a utilizarlo y jugar con él y poder empezar a añadir audio a los vídeos. Os voy a dejar un link de compra de Amazon, de afiliado, en la descripción. Si os gustaría que hiciera más vídeos como este, de materiales que utilizo, tanto en los vídeos como para hacer los dibujos, lápices de colores, papeles, sacapuntas, hay muchísimas ideas que podríamos hacer. Pues dale un buen like, que lo vea. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete si todavía no lo has hecho!